Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 7 de mayo, un día que empezamos con la noticia que había causado gran revuelo el día anterior. Mañana se levanta la ley seca, con restricciones en la compra. Recuerden, mañana es día de mujeres, de ir al mercado. Hoy está pendiente qué va a pasar el sábado, porque el sábado podemos saber si los hombres volveremos a tener un día a la semana para ir al mercado. Un día también en el que ya se está empezando a hablar de cómo sería la vuelta a clases. Pues eso esperamos que se tenga ya una fecha, por lo menos temporal. Ojo con Brasil. Se perfila como el nuevo epicentro de la pandemia mundial. Ayer, 600 muertos adicionales. Está a punto de llegar a los 10.000 fallecidos por coronavirus en un momento que tiene 125.000 casos. ¿Qué pasó en Venezuela y esa operación Gedeón? Pues ayer Nicolás Maduro dio una conferencia de prensa que deja en evidencia una operación... Bueno, el Washington Post la llamó la nueva vallada de cochinos, pero realmente una operación casi hecha por los hermanos Marx. De lo chambona que fue, don José. Bienvenido, como siempre. Buenos días, Fernández. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, buenos días a usted que está allá en su casa, escuchándonos a través de KW Conteneto, en su radio, en su carro, perdón, en camino hacia su trabajo, para los que tienen que moverse. Los que tienen que moverse. Hoy le toca a los hombres. Hoy es Día de Hombre. Hoy es Día de Hombre. Esto es una cosa que no sale en Panamá, ¿no? Día de Mujer y Día de Hombre. Día de Mujer sin Hombre y Día de Hombre sin Mujer. Cosas raras. Y a todos los que nos siguen por la televisión, buenos días. Disfrute del café. Nosotros le vamos a dar suficiente información para que usted decida. 2.263.125 casos en activo y, lamentar, 265.657 fallecidos. Y más de 3.8 millones, 3.800 millones. Casi 3.000. Sí, de todos los casos que hemos tenido. En todos los casos que él está hablando de los que están activos, estamos hablando de los que no estando activos, o murieron o se recuperaron. Panamá tiene 6.654 casos, 208 más del día anterior, 218 fallecidos, que son 8 más del día anterior. Hay 859 recuperados, como buena noticia. Bien, yo quisiera, Fernando, antes de entrar al plan internacional, estando un pie en el extranjero y un pie adentro. Porque estas cosas no tienen que ver con nosotros. Standard & Poor's hizo a público su evaluación de riesgo de Panamá para mantener el grado de inversión en triple B. Mayúscula BB positiva. Miren y lean el informe que ya está en la web de Standard & Poor's sobre la evaluación de la República de Panamá. Estima el crecimiento de la República de Panamá para el año 2021 en 4,2%. Un buen pronóstico de Standard & Poor's. ¿Y eso por qué nos ayuda? Porque eso nos pone nosotros en el mercado financiero, tanto para el dinero que busquemos público más barato, la prima de intereses más baja, y también para el dinero privado. Exacto. Eso es importante. También quiero hacer una declaración. Ayer hablábamos, Fernando, sobre los incidentes de aquellos barcos que con bandera panameña, dos barcos. Capturados en la barca. Que fueron capturados por Cuba, que eran barcos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, puesta al servicio de la oposición cubana que trabajaba en Miami, que lo tenía para hacer operaciones militares en Cuba. Fueron capturados por el ejército revolucionario de Fidel Castro y llevaban bandera panameña. Eso creó un incidente internacional entre los Estados Unidos, Cuba y Panamá. Entonces, el presidente Castro, el dirigente Castro, envió a Panamá mensajes de que... Y él lo hizo de público primero. Dijo que él no tenía problemas con... No problemas, sino que... No hacía de un problema la bandera del barco, sino el que manejaba, el dueño del barco. El dueño del barco. Y abrió el camino para un entendimiento. Entonces, el general Omar Torrijos reunió al equipo de Relaciones Exteriores, que dirigía Juan Antonio TAC, para que el Consejo Asesor de Relaciones Exteriores, que antes se había y funcionaba, se reuniera. Y parte de ese consejo era don Jorge Yueca y estaba también el señor de la Rosa. Yógena de la Rosa. Yógena de la Rosa. Y en esa discusión, la voz que llevó la discusión fue el doctor Jorge Yueca, que perdió. Erogyica le explicaba que, prestar la atención a la posición de Fidel Castro, que habría la posibilidad de un entendimiento con Panamá. Porque Cuba nunca había sido tan condescendiente como en ningún país. Entonces... La leyó desde un principio. Él tuvo una lectura correcta de él. Pero perdió en esa votación. Sin embargo, después lo llamó Omar Torrijos. Y el doctor Yueca fue el que encabezó la declaración panameña, que fue a La Habana. Que también incluía al doctor Romulo Betancur. Que logró entonces el regreso de esos dos barcos y la tripulación a Panamá. A Panamá. Y abrió el camino a una relación muy singular, que después les contaremos, entre Panamá y Estados Unidos. Pero Romulo Escobar Betancur fue parte de esa declaración, así como fueron otros panameños, los sectores privados, etcétera, que estuvieron bajo el comando de ese gran panameño. Y diplomático. De gran experiencia de don Jorge Yueca. Nada más para complementar lo que ayer le decíamos sobre esto. Bien, en el plano internacional, algunas cosas importantes están ocurriendo. La pandemia se mantiene. Y en aquellos países donde se han levantado restricciones, están ocurriendo rebrotes. Y todo indica que va a haber rebrotes. Y aquí se está planteando, Fernando, una confrontación que va a venir siempre. Entre cuándo abrir, dónde abrir, y la economía y la salud. Bueno, por ejemplo, quiero que veamos lo que está pensando hacer Costa Rica. Costa Rica piensa ya la otra semana abrir gimnasios y cines. Yo espero que le vaya bien. Yo no, al contrario, yo no me voy a discutir si a Costa Rica le va bien, a nosotros nos va bien también. Porque ellos son fronteras con nosotros. Y yo les deseo lo mejor. Igual que a los Estados Unidos. A mí me duele lo que está pasando en Nueva York. Para mí Nueva York es una ciudad donde yo fui cónsul, entre otras cosas. Es una ciudad que yo amo. Pero no amo como llamo a Panamá. Panamá es parte de mi vida. Es mi vida. Es otra cosa diferente. En el mundo, preste la atención a que se da la confrontación entre economía y finanzas. Esto llegó al presidente de los Estados Unidos, incluso el día lunes, a decir que este grupo de asesor de lo que se llamó el comité científico, el pie de fuerza que estaba dirigiendo esto del coronavirus, lo desintegraba. A partir del día de mayo que se celebra a fin de mes, se desapareció ese grupo. Pero la presión del día siguiente le hizo decir, no, no, no se van, es que ellos eran muy populares. No es la popularidad del doctor Fauci y de los doctores, la doctora que está en este esfuerzo, no. Es que la presión de la opinión pública ve con preocupación que ellos no estuvieran allí y esto tuviera en manos solamente los políticos. Ahora quiere mantenerlo de forma indefinida. Indefinida, por el gran trabajo. Y lo acusa de nepotismo. Yo creo que es un golpe bajo en este momento. Él es un presidente de los Estados Unidos, un mapta. Pero además de eso, ayer también el consejero, ¿se acuerda? El que estaba encargado del asunto de las vacunas y que dirigía el comité que se encargaba de los estudios avanzados de microbiología para producir una buena vacuna, Rick Bright presentó una denuncia contra el gobierno. ¿Se acuerda que a él lo destituyeron porque dijo que la medicina esta que decía el presidente, la hidrocloroxina, no era lo que él decía. Bien, ese hombre le presentó una denuncia. O sea, hay una pelea entre la conducción técnico-científica de este problema y la conducción política. Cuando nos ponen en ese dilema, estamos perdidos. Presten atención a varios países en los que esto va a tener un efecto importante. Como les ha dicho Fernando, uno de ellos Brasil. Pero presten atención también a Rusia. Porque de la apertura de Rusia, de la solución de Rusia, está la apertura de los cielos para poder reactivar la industria de transporte aéreo. Bueno, por ejemplo, Wolfram González va a estar con nosotros ahora hablándonos exactamente del mercado del petróleo. Hoy, de a partir de mañana, tenemos que pagar 11 centavos más en nuestro precio del combustible. ¿Y qué está pasando? Eso no lo vamos a decir ahora porque hay una cosa importante ahora que estás hablando de la industria aeronáutica. De 5 millones de aviones comerciales que hay en el mundo, solo hay volando 50 mil. Sí. La Organización Mundial del Turismo expresa que cerca del 60-80% del turismo va a disminuir en los próximos meses. Para que usted sepa el golpe que vamos a tener. El golpe que vamos a tener. Nosotros. Nosotros también. La industria de más de 2 mil millones de dólares. Entonces, presten atención a Rusia porque está teniendo casos ya por encima de 11 mil por días positivos. ¿Se recuerda que el señor Putin decía que esto no, que ellos estaban bien, que esto no? En el mismo criterio. Ahora, después que han tenido que apretar, no tienen las instalaciones adecuadas para esto. 177 mil 160 casos, mil 625 muertos, 11 mil 231 nuevos casos, con 88 fallecidos nuevos. Por día. Por día. Por día. Preste atención a Inglaterra, que ocupa el segundo lugar en fallecidos y que el propio primer ministro al principio, pero ahora se dio cuenta del problema y va a haber reapertura, pero ajustada. 201 mil 101 casos y 30 mil 76 fallecidos. Y prestele atención a lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil no solamente está el virus haciendo su agosto por la actitud irresponsable, por decirlo menos, del señor presidente de ese país, Jair Bolsonaro, que se burla del virus. 10 mil 503 casos nuevos en Brasil, 125 mil 218 casos y ya van 8 mil 536 fallecidos. El refreadillo que él hablaba. El refreadillo. Pero además de eso, él tiene otro virus adentro. El señor Moro. ¿Se acuerda de su amigo Sergio Moro? Bueno, el señor Sergio Moro ayer presentó los videos que se oyó. ¿Usted sabe lo que dijo Bolsonaro de Sergio Moro? Que es un mentiroso. Bueno, hay una canción que se llama Me gustaban tus mentiras. Bueno, cuando él le decía las mentiras, que le gustaban a Bolsonaro no era mentiroso. ¿Se acuerda de la combinación entre fiscales, empresarios, medios de comunicación para el golpe que le dieron? El golpe suave primero. Eran acusaciones. Eso es lo que se llama. Hay gente que no entiende lo que es golpe suave. Eso no es una invención de nadie. Lo que estudiamos la política como ciencia, entendemos claramente cómo que se desarrollan los eventos políticos. Y el golpe suave ha venido desarrollándose a lo largo del mundo. Y ahora en particular, en Brasil se utilizó el golpe suave utilizando el lawfare. Bueno, Dulmar, usted la... ¿Se la llevó este señor Sergio? Sergio Moro. Y nunca ha estado ni un día en la cárcel. Es decir, le acusaron de algo que no existía. Igual que Lula de Silva. Bueno, este señor que usaba las mentiras y que llevó con sus mentiras a la presidencia de Bolsonaro, ahora Bolsonaro dice que él es un mentiroso. ¿Para qué ir los locales? Con el apoyo de los medios, este señor tiene el apoyo de los medios. Como consecuencia de eso, el señor Bolsonaro tiene la justicia contra él. Así funciona ese país. Presta la atención a eso, presta la atención a México y a Ecuador, que ambos golpeados duramente por esta inestabilidad de los precios, están teniendo problemas financieros. Se calcula, las agencias internacionales financieras calculan que el crecimiento de México va a estar entre menos 7% y menos 9%. Menos 9%. Igual preste la atención a lo que está ocurriendo en Argentina, donde están arañando para ver cómo resuelven el problema financiero que le dejó Macri. Bueno, que la había dejado a los jueves los... Pero aquí el endeudamiento de 54 mil millones del Fondo Monetario, ¿se recuerdan? Que gran parte fue para los cercanos al poder, 54 mil millones de dólares. Y dentro de esto, veamos algunas de las cifras de Panamá. Porque nosotros tenemos que entrar a consideración ya. Sí. Vamos con las gráficas. Vamos a ver las gráficas. Mientras yo le doy el número, me avisa, pero cuando ya tenemos alguna regla, le doy los números que tenemos nosotros aquí para ustedes. Siempre advirtiéndoles, ahí está la primera gráfica, esta es la gráfica, recuerde que esta es la gráfica del comportamiento, del incremento de los casos del incremento. Eso es nada más el incremento del día A contra el día B, el B contra el C, el C contra el D, etc. Y esa gráfica muestra esto que usted está viendo ahí. Pero entonces nosotros usamos dos análisis estadísticos. Uno, un análisis de comportamiento lineal de regresión. Y otro, un análisis polinómico para ver el comportamiento de esa curva. Entonces usted está dando cuenta de lo siguiente. En primer lugar, la curva comienza a aplanarse y algunas veces, en algunas áreas, cuando usted lo desagrega, se va a dar cuenta que hay áreas que ya su índice de reproducción está por debajo de uno. En otras áreas, como por ejemplo Veraguas, el índice está por encima de uno. Eso ya es la hora de tomar decisiones en la parte económica. Si usted nos pone la otra lámina, usted se va a dar cuenta ahora, la otra lámina nos va a indicar a nosotros la tendencia. Los números están al día, son hechos hasta el día de ayer. Con los números de ayer. Con los números de ayer. Lo que sigue hasta el 15 de mayo son proyecciones de la curva que se dan en función del comportamiento histórico de los datos que tenemos. Nosotros no usamos ningún dato que no sea el dato del MinSA. Aquí no hay ningún dato ni inventado, ni nada de eso. Son los datos del MinSA que lo hacemos para que usted tenga una idea, no de las cosas fragmentadas. Por eso yo siempre he dicho que cuando usted mire estratégicamente, mire de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Y con eso usted nunca va a dejar de ver el bosque y no se detenga en el árbol. La otra curva nos está indicando a nosotros que entramos en un proceso de aplanamiento y de caída. Este es el momento en que nosotros tenemos que estudiar qué medidas de apertura vamos a hacer y dónde y cómo. Y que sean facibles. Hay áreas calientes de Panamá. Hay corregimientos de Panamá que son calientes, pero usted no puede cerrar un corregimiento y dejar abierto otro. Lo que se ha sentido es que es un clúster. Hay clúster, hay lugares donde si tú sacas 4 o 5 lugares de Panamá, uno va a darse cuenta de que ahí es donde está todo el 90% de los contagios. Déjeme darle algunos datos estadísticos. Tenemos 7.731 casos totales, de los cuales hay 208 nuevos para un crecimiento de 2,8%. El índice de fatalidad, la tasa de fatalidad de letalidad de Panamá es de 2.82 con 218 muertos. Cuando vemos, por ejemplo, el número de pruebas realizadas total de 38.014, de los cuales representan el 0.89 de la población panameña, hay gente que dice, bueno, tenemos que hacer más pruebas. Uno hace pruebas de acuerdo a la capacidad y recursos que tenga. Nosotros estamos haciendo las pruebas fundamentalmente en función de aquellos que ya manteniendo síntomas. Tenemos que ser selectivos porque no tenemos pruebas para hacerle a todo el país ni a un porcentaje más alto del país. Entonces tenemos que hacer pruebas selectivas y esas pruebas es un muestero bastante exacto de lo que está ocurriendo. Tenemos el mapa geográfico de cómo se está comportando este virus y precisamente por las medidas de contención estos indicadores están más bajos. Fíjense la gente que está en cuidados intensivos, hay 88 que representa 1,1%. Ha bajado sustancialmente, no solamente en términos relativos, sino en términos absolutos. Llegó un momento que estábamos en ciento y tanto, hoy estamos en 81 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y estos números nos indican a nosotros que estamos progresando en el manejo y administración de esta crisis y pandemia. No es que la hemos resuelto. Ella tiene una discusión. Vamos a hablar ahora con el doctor de la Rosa para que nos pongan en perspectiva este virus hasta cuándo va a estar. Bueno, este virus va a estar aquí por muchos meses. No tenemos claro la lectura de ellos, así que vamos a actuar con la mayor cantidad de información. Yo solamente le quiero decir a ustedes que préstenle atención a todo lo que le diga el Ministerio de Salud, que son las autoridades de salud. Nosotros le ayudamos a tener usted información para que usted tenga mayor capacidad de análisis. Pero quien determina qué es lo que tenemos que hacer son las autoridades. Y es por eso que nosotros nos oponemos a ese criterio de querer disminuir. Ahí está la curva. Ahí está la curva. La que se le está planteando a ustedes. Mire, que el verde es la tendencia lineal, cuya slope está disminuyendo. Acuérdese que la tendencia lineal, igual que la tendencia de la curva polinómica, solo mira los datos reales y predice, o yo no puedo decir con un nivel de certeza, fíjese que el R cuadrado de la línea recta es de .50. O sea, ya igual puede ir para arriba, igual puede ir para abajo. No puedo predecir con un nivel de confianza estadística el alza. Y eso es importante. Es que eso quiere decir que hemos logrado bajar el efecto del virus. Y la proyección ahí está claramente, vamos en la meseta de rumbo a bajar. Lo que tenemos es mantener la disciplina. Bien, termino con, ¿qué está pasando en Venezuela? En Venezuela, recuerda que Venezuela tiene, la oposición tiene muchas cabezas. Y le doy la versión del gobierno, primero le doy la versión de los Estados Unidos. El martes el presidente de los Estados Unidos en forma inusual, ante una pregunta que ya estaba planeada para que fuera así, le preguntaron sobre qué estaba pasando en Venezuela y si los Estados Unidos estaban involucrados en esta operación militar por ahí por La Guaira. La Guaira, La Guaira. ¿Qué dice La Guaira? La Guaira. La Guaira en Colombia. Sí, La Guaira. Él dijo que los Estados Unidos no tienen nada que ver con esto. Categóricamente. Pero ayer apareció el presidente de Venezuela, ha sido una denuncia pública, y dio todos los detalles, incluso la conferencia. En esa operación que se hizo desde territorio colombiano, incursionaron en Venezuela un comando entre 60 y 70 hombres con la intención de tomarse un aeropuerto y distribuirse en general. Habían dicho que ellos tenían la capacidad de capturar a Maduro y ponerle un avión y llevárselo. Bueno, lo que recibieron fue plomo muerto. Y como dijo Fernando, el Washington Post califica esto como una bahía de cochinos. No, una bahía de cochinos. En una conferencia mundial, porque lo hizo con diferentes... Maduro explicó todo esto y puso esto en perspectiva. Lo que tenemos que tener atención a esto es que en medio de un coronavirus como este, acciones militares de los Estados Unidos estarían limitadas por lo que está pasando en ese país. No sería muy huesto por la opinión pública norteamericana. Y acuérdese que en la teoría del Pentágono, en la concepción moderna, no moverían sus tropas si no hay un apoyo de la población, porque eso sería otro Vietnam. No porque Venezuela pueda ser o no un Vietnam, sino cada vez que los Estados Unidos hacen operaciones militares sin haber preparado psicológicamente a su pueblo, hay una oposición. Y en medio de la pandemia y los problemas que están pasando los Estados Unidos, es poco difícil que los Estados Unidos puedan hacer una operación masiva. Podrá ser una operación militar selectiva. Podría. Pero no creo que sea el intento de los Estados Unidos. Y la oposición venezolana que cree que esta vez estas medidas, además que maneja muchos fondos, pueden hacer estas cosas. Pero esto pone en peligro. Esto es como Corea del Norte allá en Asia. Allá hay un peligro. En cualquier momento, una locura, un error, puede llevar a un holocausto. Esto como en el Mediano Oriente. Estas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. A la vuelta. Vamos a hablar sobre Panamá. Vamos a hablar con el doctor De La Rosa para que nos dé unas explicaciones de por dónde va esta pandemia. Y vamos a hablar sobre lo que está pasando aquí en Panamá. ¿Por qué han surgido tantas voces descalificando a los demás? Cuando tú no tienes argumentos, solo te queda la descalificación. Siempre que usted ve a alguien descalificando un argumento, atacando a quien dice el argumento, es porque el que está atacando no tiene argumentos. Es más, nosotros lo hemos invitado a ellos a que hablen con nosotros para hacer el diálogo. Si no quieren hacerlo, no importa. Da igual. Pero cuando usted sube el nivel del diálogo, los charlatanes salen de juego. Sí. Eso es lo que ha pasado con este virus. Y esto es lo que este virus ha hecho. Sacar de juego a los charlatanes, o por lo menos desnudarlos. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Así es.